¿El motivo de tu salida de Televisa tuvo que ver él? El motivo de mi salida de Televisa fue porque a mí me llamaron y me dijeron mira, te voy a decir cómo está el asunto. El programa de La Jugada... Oye, ¿tu relación con Javier Alcón fue buena? Sí, cuando trabajamos juntos, sí. ¿Hoy día? Bien, también. Pero no se van a echar una comidita. Hemos comido, pero ocasionalmente. Yo en algún tiempo estuve muy molesto con él porque pienso que no se portó bien conmigo. A mí me llama... Alejandro Burillo. Alejandro Burillo. Alejandro Burillo es el que me invita a trabajar en Televisa y yo encantado de la vida voy porque tampoco ya estaba a gusto con José Ramón en Televisa Azteca. ¿Cómo era esa relación? Ahora me voy a pasar otra vez. Mira, es mejor ahora que antes. Ya con eso te digo todo. Es que antes era como muy violento. Antes había... Pero había muy... Unos grandes piques entre Televisa y Azteca. ¿Te acuerdas que eran unos grandes piques? Mira, me está hablando... ¿Quién es? Rafa Pue... No, no, ya. Adelio Uribe. Lo ponemos a ver que quiere. Adelio Uribe, bueno, amigo. ¡Adelio Uribe! Burro, saca el churro. Esto es En Estado Burresco. Y en esta ocasión está con nosotros una persona que yo estimo, admiro, quiero y es un gran amigo. Ya me entrevisté también, así es que vean mi entrevista, que esa fue en la saga FUT, cuando estaba yo con Adela. Pero está el señor Raúl Orbañano. ¿Te corrió Adela o qué? Me corrió Adela, Micha, que le mando un beso en la boca de los que siempre le mandaba, o se los daba en el programa. No, es gran amigo. Como Rubiales, que allá estás. Como Rubiales. La mandando besos. Pero más bien, la van a atacar es a ella porque es más mejor que yo. Ah, claro. Entonces, ella, vamos a tocar todos esos puntos ahorita que los mencionas. Pero Adelita, que yo la amo profundamente y me dio la oportunidad y muy agradecido, pero hay que crecer, hay que crecer. Y ya me montamos esto, me veía muy bonito, ¿no? Con los ahorros, con los siete pesos que me pagaba Adela, que pagaba muy poquito. Pero bueno, Micha, Raúl, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Tanto que platicar. La otra entrevista, véanla, porque hablé mucho de con Raúl cuando empezó y todo ese rollo. Pero ahorita creo que es un momento padre de hablar con él por el beso. Vamos a hablar de eso, del presidente de la Federación de España de Fútbol. Vamos a hablar también de Jack, el reconocimiento que le dieron al buen Jimmy Lozano, que ya lo nombraron como entrenador de la selección mexicana. Que me hables un poquito del nuevo equipo que hay en la Federación con La Bomba y con todos ellos, gente talentosa. Pero antes quiero decirles a la gente, tienes un podcast. Háblanos un poquito de eso. Háblanos de eso para que la gente te empiece a ver. En Fútbol, busquenme, en todas las plataformas estamos y el podcast de Raúl Orbañanos. Acabo de entrevistar hace como tres semanas a tu brother, a Esteban Arce. ¿No te pidieron la mano? Sí. ¿Por la entrevista? Me dijo que a mí le ibas a dar tú. Entrevistar a Esteban Arce es como entrevistar a quién sería. ¿Al padre Maciel en su momento? Ándale. No, Esteban se mete en cada pedo. No, 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 no. Oye, pero... En Puebla, en la UAP. Te digo una cosa, hicieron época en un tiempo lo que hicieron ustedes. Ahora ya mucha gente lo hace, pero ustedes lo han recibido. Sí, fuimos como el parteaguas en ese programa que se llamaba El Calabozo, donde dicen, lo que ves ahora sí es fuerte, son cosas fuertes. Ahí no había tanta peladez, Raúl. Yo creo que más bien era solamente como bullying de ahora. Pero mucho bullying. Con la bolita, con el tubo, pero no era tan grave. El señor Azcárraga mismo, que en paz descanse, nos mandó a llamar dos veces. Nos dijo, señores, ustedes van a pagar las vueltas que tengo, cabrones. Pero aquí yo no hablo a nadie a felicitar. Yo les hablo porque para eso les pago. Porque hablaba muy fuerte el tigre. Y dijo, ¿no? Y nos dijo, pero sí, los quiero felicitar porque sí hace reír a la gente, pero sí me van a pagar todas estas pinches multas y nos los aventó así. De las bolitas, de todo lo que hacíamos. Pero era fresa el programa. Pero espérame, en esa época se multaba. En esa época en gobernación te multaban. Por eso nos aventó las hojas de multa. Ahora puedes decir lo que quieras y no pasa nada. Yo he oído el canal de todos decir pendejo, puto, todas esas cosas. Mira, güey, lo estás diciendo tú. Pero eso es el canal de un streaming. No, es un canal de YouTube, no pasa nada. Pero a ver, ¿tu programa de qué hablas, Raúl? Cuéntanos, ¿cómo se llama? Se llama el podcast de Raúl Orbañanos. ¿El podcast de Raúl Orbañanos lo pueden escuchar? Escuchar en, ¿dónde quieres? En Amazon, en Spotify. ¿Cada cuándo sale? Sale una vez a la semana. ¿Qué días? Sale los martes y está toda la semana. Los martes renovamos. Cada martes tienes una entrevista. Con un invitado diferente, claro. Y lo vas y se repíbar todas las que se queden la semana ahí arriba. Exacto. Y lo pueden seguir viendo. ¿Cuánto llevas con eso, Raúl? ¿Qué llevaremos? Unos 20, unas 15 entrevistas, más o menos. 15 entrevistas. ¿Cuál es como la que más te ha marcado? No, no que te ha marcado a ti, sino que ha funcionado. Seguramente todas. Todas. Pero ¿cuál has, como que salta tantito? ¿Quién fue? Yo creo que fue cuando empezamos, que hablamos de lo que había sido la selección, el fracaso del Mundial, etcétera, que tuve a Rafa Márquez Lugo y a Rubén Rodríguez. Entre los tres hicimos un programa. Pero todas jalan bien, afortunadamente, fíjate. Entonces, que aparte eres un cuate querido, eres un cuate que puede, tienes una voz que es este, que tiene toda esa parte para hablar de fútbol, porque tú jugaste fútbol, porque tú fuiste parte de ese medio tan padre que es el fútbol, de la selección, todo ese rollo, y tienes esa voz autorizada, es la palabra. Bueno, pues, afortunadamente sí, afortunadamente sí, son un chingo de, ah, güey, ya estoy igual que tú, güey. A ver, cuando, eso es una cosa cuando me decían a mí, cuando yo hacía el programa de Mímbros al Aire, que luego me corrieron hace poco, me corrieron, los ojetes me corrieron, y ahorita ya se cayó el programa. Pero bueno, ese programa, una vez me para una señora y me dice, dice, 14 años de programa, Raúl, 14 años, yo le inicié, y me dice una señora, oiga, burro, su programa es una joya, no sé ni por qué lo veo, soy de la tercera edad, y usted es muy grosero, ¿por qué es tan grosero, burro? Dígame. Le dije, señora, no sea así, ¿por qué me dice grosero? Le digo, sí, sí, somos mal hablados, pero le voy a decir una cosa que es muy, es un programa muy honesto, honesto pero grosero, le dije, no, a ver, le voy a decir por qué es honesto, cuando cuatro hombres están en una reunión o en una comida, discúlpeme señora, con lo que le voy a decir, pero cuatro hombres en una comida y tú los a los reúnen, me vas a desmentir, si pasa una bella dama, pues no vas a decir, vele el glúteo tan precioso y excelso que te dice, no dices así, nada más el fundillo de esa cara. No, 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 ¿cómo crees? No, yo no. Bueno, aquí decirlo, igual me van a pegar, pero, ¿cuánto hay Raúl? Los hombres, por no decir otra palabra, peor. Bueno, ¿cómo decís? Oye, qué diferente decir, mira qué guapa está la señorita. Pero eso no decimos. Yo sí, tú no. Cuando estás con Rafa Puente, papá, que hoy te vas a platicar que es tu brother de la escuela. Sí, desde el colegio lo conozco. Mira, Rafa Puente, que yo lo quiero mucho, al padre y al hijo. Me copiaba en el colegio. Y ahorita que estás con el hermano pinche loco ese que los adoro, los adoro esos cabrones. Buenos tipos. No me digas que dices, vamos a comer y hablan así todos propios. No, bueno, propios no. Son mal hablados. No, pero de repente hay una grosería así, pero no tan vulgar como lo acabas de hacer tú, cabrón. Bueno, ¿qué bonitas nalgas? ¿Cómo sería la palabra? Mira, esa todavía te lo paso, ¿no? Ah, mira qué bonitas nalgas tiene la señorita. Sí. Aunque ya también es, en esta época ya es ofensivo, ¿eh? Por eso ya es una línea muy delgada. Muy delgada. Y te puedes meter en una bronca. Sí, mejor decir, mira qué guapa está. Pero en una, pero a ver, Raúl, lo que yo te estoy diciendo, en una plática de una mesa en un restaurante, somos una bola de marranos y cochinos y decimos cosas muy feas. Y las mujeres también lo hacen. Mira, de las mujeres. Yo amo a las mujeres, pero son muy marranas. Yo también, pero no te sé decir la verdad. De las mujeres. Eso es que nunca he estado yo en una mesa con... Bueno, no, sí he estado con mis... Las amigas de mi mujer son bien mal habladas y dicen cada cosa que hasta me sonrojan. Las mujeres son más mal habladas ahora que uno ya. Pero el hombre es más chismoso que la mujer. No me digas. Sí, ¿no? No, pero... Estuvo fuerte, ¿no? Tu contestación. Oye, a ver, Raúl, entonces, cuéntame. Vamos, tu podcast, ya lo sabes, ya lo dijimos. Estuvo Esteban Arce, no te cobró, ya hablamos de eso. Pero lo haces desde tu casa, lo haces vía Zoom, ¿cómo lo haces? Lo hacemos por Zoom, sí. Lo hacemos por Zoom, es solo audio. Y, este, platicamos de, pues, diferentes cosas, ¿no? Según el invitado. Pero no te gustaría tener con camarada. No necesariamente es un, 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 este, una persona que esté dentro del fútbol, ¿eh? Por ejemplo, alguien que no haya estado en el fútbol, que aquí no se está. Esteban. Pero, bueno, jugó y sabe de fútbol. Sí, pero no... Digo, sabe porque le va a la Atlante 2-3, como tú. Digo, pero, digo, no, no es precisamente un, un fútbol, una, una personalidad que esté dentro del fútbol, ¿no? Pero sabe el parado de un equipo, sabe todas esas cosas. Mira, me está hablando, este, ¿quién es? Rafa Puente, no, no es cierto. Eh, Adriano Uribe, lo ponemos a ver que quiere. Adriano Uribe, bueno, amigo. ¡Adriano Uribe! ¡Burro, saca el churro! ¡Ajale, no! Eh, Adriano, está... Oye, cabrón, estamos en una entrevista, no dejes esas cosas. ¡Ah, perdón! Adriano Uribe, al teléfono, por cierto, jugando bien, ¿sabes quién está conmigo? Invitado, don Raúl Orbañanos. Don Raúl Orbañanos, el señor con el que yo empecé a trabajar en la televisión, en la jugada, haciendo sketches cómicos para, para la jugada, cuando él era conductor. ¿Es cierto eso? Cierto, sí, sí. Hola, Adrián, un abrazote. Abrazo, mi querido Raúl, se te quiere y se te respeta. Oye, cuando dijiste burro, saca el churro, hasta me dijo que te dé el teléfono. Oye, Adrián. No, amigo, no. ¿Cuándo vas a venir al programa? Y aparte te felicito porque vas a ser papá otra vez, güey. ¿Qué? Yo estoy siguiendo tus pasos, amigo. Pero ya deja de... Son las últimas balas que te quedan, ¿eh? Estoy siguiendo tus pasos, pero ya le tenemos que parar, güey. Si no, en el baby shower le van a regalar más pañales al papá que al niño. Ah, Jalen, se estuvo fuerte. Sí, la neta, sí, güey. Tú estás más chavo, pero ¿qué va a ser niño o niño? Ya sabemos. No. ¿Qué estás tomando? Tenemos que parar, güey. ¿Qué? Es que no te digo como que se te va... ¿Estás tomando o algo o no? No, hombre. Claro que no, güey. Oye, mi gente... Bueno, saludos allá a don... ¿Qué? Se cuarta. Oye. Sale, va, y cuídate. ¡Ey! Bueno, ese es Raúl Orbañán. Perdón, ese es el señor, este... ¿Es cierto que trabajó, Diego? Empezó trabajando conmigo en televisión. Sí. Es muy talentoso. Teníamos la jugada, pasaba en el Canal 4, ahí empezó. Inició en el Canal 4 la jugada, estoy hablando de... Bueno, ya hace muchos años. Y este... Cuando empezó, siempre... A mí me gusta mucho el sentido del humor, estarte riendo y estar de buen humor. Pero sí te gusta, porque, por ejemplo, yo notaba cuando estaba, por ejemplo, en Televisa, este, que lo quiero muchísimo a Gómez Junco. Sí. Él no aguantaba, ¿no? El compañero se hacía para atrás y no se ría de nada. No, bueno, es su punto, es su manera de ser, que es muy respetable. A mí me... Pero es, también es muy pasado, él hace lo entrevistado y es divino, yo lo adoro. Es muy buen tipo. Y es también de humor negro. Gran comentarista, aparte. Y es de humor negro y también le entra la broma, que no sea un güey. A mí sí me gusta, a mí me gusta, estuvo Adrián, y de ahí empezó, y pum, vale, para arriba. Es muy talentoso. ¿Trataste con el compañero también? Con el compañito trabajé mucho tiempo. Talentosísimo. Muy rápido. Con Derbez trabajé también. Derbez también, muy bueno. Buenísimo también. También trabajé con Bustamante. ¿Fue una época padre en tu vida de haber estado en Televisa, Raúl? Sí, la verdad que sí. Fíjate que yo luego pensé que hubiera podido ser hasta patiño de comediante, porque todos me agarraban de bajada. ¿Y te molestabas? No, para nada. ¿Se ha aguantado desbarado? Sí, por supuesto. Pero se trata, ¿no?, de que el comediante que va a los programas, pues se luzca, ¿no? Oye, ¿tu relación con Javier Alcón fue buena? Sí, cuando trabajamos con él, sí. ¿Hoy día? Bien, también. Pero no se van a echar una comidita. Hemos comido, ¿eh?, pero ocasionalmente. Yo en algún tiempo estuve muy molesto con él porque pienso que no se portó bien conmigo, pero mira, te voy a decir una cosa. ¿En tu salida de Televisa? Sí. Te voy a decir una cosa. ¿Qué ganas teniendo un enemigo? No ganas nada. O sea, es diferente ahora ya que sea tu cuate y que lo veas muy seguido, pero que sea tu enemigo, pues no tiene caso, ¿no? Pero, a ver, ¿quiénes serían tus... el motivo de tu salida de Televisa, ¿tuvo que ver él? El motivo de mi salida de Televisa fue porque a mí me llamaron y me dijeron, mira, te voy a decir cómo está el asunto. El programa de La Jugada lo va a conducir ya Javier Alarcón, así. Le dije, ah, bueno, ok. ¿Te molestó eso? No me molestó, nada más les dije, si lo conduce Javier Alarcón, yo me voy a Televisa. Ok. ¿Pero por qué? Entonces, porque era un programa que yo había iniciado y era mi programa y entonces venía un mundial y, en fin, dije, bueno, tú mira, así lo hace. No se volvió a hablar del asunto y lo que me molestó con Javier fue que nunca me dijo nada, fue lo que me molestó. Pero bueno, ya vamos al mundial y yo en el mundial con el perro que es mi brother, siguiendo a la selección por todos lados y acabando la Copa del Mundo el día que juega la final Francia-Italia, yo digo, hasta aquí, me voy. Francia-Italia, ok. En Alemania. En Alemania, exacto. Y ahí me hice un lado sin hacer ruido ni nada, me hice un lado. Pero ¿a quién le renuncias? A Javier, a Ricardo Perestoyfer, que me iba, que muchas gracias, que entre paréntesis Ricardo, un excelente tipo, que ya me iba, ¿no? Porque yo había dicho que si podían a Javier en la jugada me iba, nada más. Ok, sales de Televisa, pero sales con un poquito de mal sabor de boca, ¿puede ser? Mal sabor de boca por como se presentaron las cosas al final, pero... Mira, mira, un vinito, ¿no quieres? No, 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 no. No, pues ya son las tardes, ya es la tarde. Sí, pero no, pero yo, yo no, tómatelo tú, mira, porque yo ya es, yo no tomo hasta después de las 7. Después de las 7 de la tarde, pero si son las 6.30. Después de las 7 de tequila, ya empieza a ir viendo, ¿no? Oye, pero a ver, sigue contando ese rollo, a ver, ¿cuántos años estuviste en Televisa? ¿Estuviste muchos años? Mucho tiempo, yo llegué por ahí de 1900, en el Mundial de 94 ya estaba en Televisa, hasta el Mundial de 2006. Cuando fuimos a Estados Unidos, yo iba con Esteban haciendo El Color, luego en 98 estuvimos ahí. 98 también estuviste ahí. Con Esteban, y cuando se armó aquella bronca con el fantasma y José Ramón, ¿de acuerdo? Sí, claro, claro. En el lobby del Hotel Sofitel. Es que estábamos en el mismo hotel que la gente de Azteca. Grave error. Terrible. Terrible. No, pero a ver, yo cuando tú estabas en, ¿ya era Azteca o era Inmevisión todavía? No, yo trabajé en Inmevisión, nunca trabajé en Azteca. Ok, pero era como impensable que José Ramón o tú fueran algún día a trabajar a Televisa. Sí, no, no. En ese momento, era impensable. A mí me... ¿Cómo se da eso? ¿Quién es el que te llama? A mí me llama... Alejandro Burillo. Alejandro Burillo. Alejandro Burillo es el que me invita a trabajar en Televisa y yo encantado de la vida voy porque tampoco ya estaba a gusto con José Ramón en Televisa y Azteca. ¿Cómo era esa relación? Ahora me voy para atrás otra vez. Mira, es mejor ahora que antes. Ya con eso te digo todo. Es que antes era como muy violento a la cima. Pero había muy... Grandes piques entre Televisa y Azteca. ¿Te acuerdas que eran los grandes piques? Pero los piques contigo, José Ramón, ¿cómo eran? No, bueno, eran... Había enfrentamientos por forma de ser, por forma de pensar. ¿A cuadro había enfrentamientos? No, a cuadro nunca. A cuadro la gente nunca se dio cuenta. Pero dentro decías este hijo de la chega. Y él seguramente de ti también. Pero no por dentro, por fuera también. O sea, hubo un tiempo que no nos hablamos como seis meses. Nada más nos hablábamos a cuadro y la gente nunca se dio cuenta. ¿Ah, salían y cada quien por su lado? Sí. Ahora, el cuate muy profesional, la neta. ¿A cuadro se respetaban? A cuadro, 100 puntos los dos. Como debe de ser, ¿no? Es que así la televisión la gente merece un respeto. Claro. Sí, y puedes ser amigo o no amigo de quien quieras, ¿no? Pero cuando estás a cuadro, pues eres un profesional. Pero, a ver, ¿cuál es el José Ramón a cuadro como es y el José Ramón fuera de cuadro como es? Pues que no sé cómo sea ahora. Bueno, en ese momento, ¿cómo podrías tú calificar o opinar de ese tema? Él, cuando trabajaba conmigo, era un comentarista muy crítico, para mí exageradamente crítico, y yo no era de ese perfil. Entonces, ahí se producían ciertos enfrentamientos. Él atacaba mucho a la América, porque él, fíjate que fue muy vivo, muy vivo. O sea, atacando a la América, él fue identificando y creciendo como un comentarista que siempre estaba en contra de la América. Y, bueno, si estás en contra de la América, pues levantas una polémica terrible. Entonces, yo decía lo que yo pensaba y así que hemos trabajado mucho tiempo. Ahora, la chamba al aire siempre fue muy buena. Pero, a ver, yo se lo dije en una entrevista a José Ramón, le dije, yo, impensable también, ir a casa de José Ramón Fernández, nunca, porque nos dábamos con un hacha. Y aceptó una entrevista que le dice que por ahí está, la pueden ver. A ver si la repetimos, luego la entrevista a José Ramón, muy buena, y me dice, joder, me va a generar el burro, no hay que ir en mi casa, a ver, ¿qué quieres? Y empezó como la defensiva, pensando que yo lo iba a joder, pero cómo estaba en su casa. Y fue una entrevista padre agradable, me cayó muy bien, la neta, y de ahí nos hicimos cuates. Ahorita yo lo considero un amigo. No, brother, pues es un cuate mío. Pero te digo una cosa, yo en la actualidad también tenemos una relación respetuosa. Yo no he trabajado con él, pero me dicen que ahora es una persona mucho más accesible. Sí, está como más accesible. Y yo le dije, ¿por qué lo que me estás diciendo ahorita? Eso viene en el comentario. ¿Por qué atacabas tanto o atacas tanto a la América? ¿Tienes algún record? ¿Tienes algún...? ¿Alguien te puso una zancadilla? ¿O quieres trabajar en Televisa? ¿Ahora es Televisa de Closet? Digo, ¿quién es José Ramón? A mí se me hace que es Televisa de Closet, y Americanista de Closet, como Faitelson. No, no sé, tanto no sé. A Faitelson no lo conozco tanto. ¿Pero entonces era un personaje por joder a la América o en realidad lo odia? No, yo... ¿Afuera de las cámaras llegaste a hablar, hablaba mal de la América, no le gustaba? Sí, yo te digo una cosa, yo creo que él fue muy inteligente al manejarse con ese perfil. Yo creo que es un personaje, porque a mí me decía, me decía, a ver, burro, en la entrevista, burro, entiéndeme, la cúpula, ¿qué está mal le da? ¿Por qué odia de la América? ¿Por qué de la Televisa? ¿Qué está mal? A ver, burro, entiende, entiende, la peda, ¿qué está? En la cabeza, Emilio Escarra, es mi amigo, es mi amigo. Gente brillante, trabajador, abajo, abajo, la cúpula, son una bola de ampones, todos, están abajo, abajo, abajo. Y ya sabes cómo es José Ramón. Entonces luego empezamos a hablar de política, y me empezó a hablar de morena, y en ese momento venía todo ese tema cuando lo entrevisté. Pero bueno, dejemos de hablar de ese tema, dime algo, mi querido Raúl. Hoy día estamos viviendo muy puntualmente el tema del beso, ¿cómo podríamos, si fueras tú que de repente escribes el periódico, ¿cómo sería el encabezado de un periódico después de ese beso? ¿Qué diría? ¿Cuál sería el encabezado de un periódico? ¿Te acuerdas de una obra que se llamaba El beso de la mujer araña? Y aquí no viene, pero me acuerdo ahorita. El beso de la mujer araña. ¿Para ti por qué ha sido tan castigado y tan criticado? Yo te pregunto, no estoy diciendo que sea a favor o en contra, es decir, ¿qué hizo mal el presidente de la presión española de fútbol? ¿Qué hizo mal? ¿El beso no estuvo consensuado? No, el beso no estuvo consensuado. La vieja lo abraza, la nueva mujer, pero la dama. Pero él la agarra de la cabeza y la dama. Nunca la volteó para acá, ella se fue directo. No, bueno, porque la jaló. ¿Para ti estuvo mal? Sí, para mí está mal. Y luego peor cuando está en el templete con la reina, está agarrando los testículos delante de la gente. ¿Puede ser así? Sí, claro. Ahí lo puede ser. Bueno, eso es, porque es un pinche, gañán. Es un gañán, es un gañán. Es como el, a ver, este Jürgen, no, el de alemán, ¿cómo se llama? Low, ¿cómo se llama el presidente? El que se sacaban los mocos y se sacaban los huevos también. Pero no delante, no junto a la reina. Pues yo no sé, pero hay un audio por ahí también que se burla. La chava está... Es muy diferente en la banca, como lo hacía el técnico de la sedería alemana, que se veía muy mal también. Hacerlo, oye, en el templete donde están las autoridades y la reina de España, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Había un que acaba de morir, por cierto, un gran conductor de un programa de concursos en Estados Unidos, Family Feud. Ah, buenísimo. Que a todas les daba beso en la boca. Ah, yo desde no recuerdo. ¿A todas? ¿Dónde está la maldad? No, son las épocas. Ojo, yo no estoy defendiendo al señor Rubiales. Pero parece que lo estás defendiendo. No, digo, ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que el tipo es mentiroso, es un gañán. Finalmente, lo que hace, lo que hace me parece que no es correcto. Y peor, que yo no sé por qué no le dieron más difusión, a lo que hace el templete cuando están ahí celebrando y festejando y entregando los trofeos. Y está la reina de España y este hombre tocándose ahí los testículos, como diciendo, ganamos de acá. ¿Y cuál es tu opinión de lo que hizo el portero de Argentina en el Mundial de Copa 1? ¿Dónde te ven cuatro o cinco mil millones de personas y hace con el guante así? Sí, terrible. ¿No le estás de más grave? No, no, no. ¿Por qué los castigaron? Los dos son... Gañanes, ¿no? Sí, el tipo Martínez es muy buen portero, pero es muy gañán, ¿no? Y esta mujer, que es una jugadora extraordinaria, que juega, por cierto, en el Pachuca. Sí, claro. El amigo Chucho Martínez, que le mandamos un saludo a Chuchito. Estuve con él, el Chucky Lozano me invitó a Napoli. Estuve hablando con él de fútbol horas y horas. Estaba su esposa, sus hijas, mis esposas, mis hijas. Y me invitó a un lugar maravilloso que se veía a lo lejos así de Napoli. Se veía al estadio Diego Armando Maradona, antes el San Paolo o cosa. Y platicamos de fútbol y le hablamos a Chucho. Y gran tipo, Chucho, que es tu brother. Sí, muy buen amigo. Pero ya vi que lo querías llevar a la América, ¿no? Sí, de hecho me dijo, llévame a la América. Porque, oye, lo tienen en la vaca, esos hijos de la chica le bajaron. Le quieren bajar el 50%. Se me hace lamentable cuando fue campeón. ¿Tú sabes que las instalaciones de Napoli donde entraron son de cuarta división? ¿Ah, sí? Me lo dijo él. De terror. Creo que entrenabas mejor tú en el Atlante-Infos, ¿no? En el Atlante-Infos. Mejor los campos ahí en el periférico. Entrenábamos en el campo militar número uno. Antes nos dejaron salir. Me dijo que las instalaciones de enterramiento eran una cosa terrible. Estaba dividido la gente. Y él es muy querido. Yo me di cuenta cómo la gente lo quiere. Y ahorita a este cuate le pusieron un 4. No lo quieren. Ah, ¿no firmas? Perfecto, vas a la banca. Se viene al PSV. Y si no, el PSV, acuérdate de lo que te voy a decir. Bueno, es que no puedo. Es que me contó. A la América. No, si le llega a México, él le encantaría venir a México, pero hay que pagarle lo que vale. Ese cuate vale por lo menos unos 17, 15 millones de euros. Más o menos un quincón, ¿no? Por ahí. No creo que los pague. Bueno, si pagaron 11 por este niño, ¿cómo se llama? En América lateral. Que a mí no me gusta mucho. ¿Cuál? Va muy bien al ataque. ¿Qué vi? No, pero no pagaron 11. ¿Qué? ¿Nueve? ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto le pagaron a siete? Siete. Pues no se tasa siete. También no es para comprar unos chicles. Está caro. Y es un gran jugador. Ojo, está chavo. Es un gran jugador. Pero defiende muy mal. No, no. Atrás defiende mal. A mí se va. Al ataque es un genio. ¿A poco te gusta más Jorge Sánchez? Ah, defendiéndose. Sí. Pero lejos. Defendiendo. Raúl, defendiendo es malo. No, es malo. Vas a ver. Vas a ver. Con todo respeto para Jorge Sánchez. Vas a ver cómo le van a meter goles por ahí a la América. No, hombre. Ya lo estamos viendo. Bueno, X. Nos vamos a pelear por eso. Este. Entonces el Chucky me decía. Va a acabar. Ah. O la MLS, pues. Otra opción. La MLS. Viene un equipo nuevo en San Diego. Ojo. Sí. ¿Sabes quién está también trabajando en ese equipo? En San Diego Aguas, eh. Landon Donovan está trabajando en ese equipo. Le hice yo una... Le ayudé a unas cosas en la cancha del estadio, porque hicieron un documental de él y con Emilio Azcárraga, que amablemente nos prestó la cancha para hacer unas tomas cuando jugó contra Estados Unidos-México. Sí. En el campeonato del Mundial. Entonces quedó muy padre eso y es un gran amigo el buen Donovan. Y está metido ahí. Sí. Ese equipo de San Diego Aguas. Lo que viene. Porque le van a meter todo un billetote como lo que están haciendo acá en este... A ver, entonces ya hablamos de eso. ¿Para ti debe ser expulsado el presidente de la operación? Mira, a mí me dio gusto que no renunciara. ¿Por? Para que lo corran. Pero va a ir a instancias, dijo, y va a presentar videos. ¿Hubo un audio por ahí de las chavas que están burlando y riéndose de ese tema? Sí, pues después del partido están jugando y están divirtiéndose, pero no tiene nada que ver con lo otro. ¿A ella le habrá afectado? No sé. ¿Sicológicamente? No, no creo. Son chavas que... Aparte, es una jugada. No, no pasa. El Pachuca ha hecho mucho. Pero yo no sé si se pasó de lanza este cuate. Creo que no era el momento. El lugar, y lo que me dijiste yo no lo vi, pero lo que se está tocando los testículos en frente de la Raiders, es lamentable. Pero entonces te gustó porque no renunció, porque lo van a correr. ¿Y tú crees que lo hagan? Sí, lo van a correr. Ya la FIFA lo castigó. Ya le habrá una investigación en la Federación Española. ¿Podría ir a la cárcel? No, no creo que lo haga. Porque no es una falta... Pero ya las jugadoras de la Selección de España, ninguna regresa a la Selección hasta que no se vaya él. Pues se va a tener que renunciar. Oye, a ver, Jimmy Lozano, si te hizo un gran acierto, ya ahora sí ratificarlo como entrenador de la Selección mexicana. Mira, yo llevo años y años y años diciendo que el técnico de la Selección debe ser mexicano. ¿Por qué debe ser mexicano? Porque conoces la forma de ser de los mexicanos. El mexicano es muy especial. Somos muy especiales. A ver, el futbolista mexicano, yo no sé si ahora, pero en mi época llegaban con sus chiles verdes. Bonachón, desmadroso. Desmadroso. Agurero. Entonces, la manera de trabajar, la manera de ser. Y un técnico mexicano los conoce. A mí se me hace un acierto. Y creo que Jimmy es un hombre capaz. Y aparte... Súper decente. Muy decente. Muy decente. Y sabe. Sí, y conoce. Conoce fútbol. Y los futbolistas lo quieren. Yo he escuchado comentarios que dicen, es que no se trata que los futbolistas estén contentos. No, perdón. Pero por supuesto que tiene que haber. En cualquier trabajo, tú trabajas mejor si tu jefe estás contento con él. Si tú llegas, por ejemplo, a la Fox y la gente te atreta desde el que barre, con todo respeto, don Raúl, pase. No te sientes como rico. No, trabajas mejor. Saludas a todos. Y te sientes querido. Exacto. A mí se me hace que tanto la nominación de Jimmy como la gente que está en la federación ahora va a ser bueno para el fútbol mexicano. ¿Y por qué la critican? Yo, por ejemplo, a la bomba se me hace un acierto impresionante. Es un cuate con una visión de negocio, de business, tiene muy estructura en su cerebro, sabe hacia dónde va, sabe qué quiere y es un gran acierto a la bomba. Para mí, ¿cómo le llaman el puesto que ya tiene? Comisionado. Comisionado, maravillosa. El de, me decías ahorita, el de este... Ibar. Ibar, no sabe de fútbol desde mi punto de vista, pero es un cuate muy inteligente. Trabajó en Las Chivas, ¿eh? Pero es muy inteligente. No hay vivo y siempre ha estado dentro del deporte. Y tiene... Pues estuvo en la Conade. Sí, estuvo por... Para mí fue el mejor que ha trabajado en la Conade. Bueno, es que en la Conade tenemos a cada personaje. Ahora es un desastre, es un desastre terrible. No, bueno, no, no, no. Pero fíjate... La Conade parece un pinche atro. Es un antro en la Conade, ¿no? Ahorita. Hasta el grandote de Cerro Azul estuvo ahí, ¿te acuerdas? Sí. Mi querido Carlitos, hermosillo. Y paso también, Carlos. No, ese güey lo adoro. Pero dime, ahorita es un desastre. Yo creo, Raúl, que la parte de abajo, la parte... Y con todo respeto a mi querido Duilio, que le mando un abrazo. Yo creo que la parte deportiva sí debe haber un... Como una célula. Una célula o un... Integrar un núcleo así en este círculo de gente que sepa de fútbol como él. Sí. Pero también integrar a cuatro entrenadores de las que han estado en la selección. No opinas lo mismo. Mira, ya hicieron el intento. La Volpe ya dijo que no va. Por ahí, el Vasco Aguirre creo que sí está colaborando. Inclusive invitaron a Puyol. Han invitado a varios. Pero, por ejemplo, aquí hay una cosa muy importante. Estos asesores, desde mi punto de vista, no deben de ser para el técnico. ¿Por qué? Porque La Volpe, a ver, La Volpe es el asesor de Jimmy Lozano. Jimmy Lozano juega de determinada manera. Y La Volpe le va a decir, oye, no juega mejor así. Y va a haber un conflicto de intereses. Creo que deben de asesorar a los directivos. Ahí sí. Y también podría haber, Raúl, las envidias luego son muy fuertes. No, claro. Los egos. El ego. Es terrible. Pero yo creo que si lo hablas bien en un cuadro cerrado, la bomba es muy capaz de hacer eso. Tráete a tres. Yo creo que sí deben de estar. No meterse a la cancha. Ah, ya. Pero ahí está. Pero sí tener cita. Ahí está el Vasco. Ahí está el Vasco. Para mí, los principales serían el Vasco. Ahí está el Vasco. ¿La Volpe? La Volpe ya no quiso. Dijo que no. Pero no te gustaría la Volpe, el Vasco y qué otro para ti? Serían tres. La Puente. Que son gente conocedora y ha jugado mundiales. Y se ha ido bien. Sí. Yo, yo, para el técnico, el técnico debe tener, si quiere, un auxiliar de experiencia que pueda tener, pero como auxiliar. Ya lo dijo, ¿no? Sí, Perreti que está entre que sí y que no el Tuca. El Tuca, yo una vez lo entrevisté y me dice, yo podría, sí, me llamo. Ya sé cómo es Piché Tuca, lo amo a ese cabrón, porque me dio una entrevista en un momento difícil. Fue el único que le dio la entrevista. El Tuca debe de aceptar eso. Pues sí, para él sería muy bueno. Le haría muy bien al Tuca. Sí, la gente lo quiere, aparte. Rodearte de, yo siempre he dicho, Raúl, no sé si te piensas tú, rodearte de personas en tu chamba igual o más chingonas que tú. No, si son más chingonas, mejor. Pero luego la gente es muy bien, dice, me va a comer. Y sobre todo, sobre todo, cuántos entrenadores no vemos que tienen a los asistentes nada más por darles chamba y que no les hacen caso, ¿no? Tienes que tener un asistente bueno, un asistente... Con personalidad. Y que te diga, oye, nos equivocamos en esto, esto y esto. Y lo sabe, yo creo que... Y que no te den por tu lado, ¿no? Claro. Que le diga el Tuca a un güey de ese nivel. El Jimmy es un tipo muy inteligente. Claro, hombre. Y yo creo que va por un buen camino. Jimmy, vamos a hacer este pedo. Confía en mí. Él ya sabrá si decide o no. Claro, ya... Estoy hablando de un partido en la cancha. Que tengas un asesor tipo el Tuca Ferretti. Ojalá lo hagan. Ferretti ya fue auxiliar de Miguel Mejabarón en el Mundial 94 en la tribuna. Ah, sí. No sabía cuando perdimos con una patada artera de Luis García en un momento inadecuado. Pero bueno. Y luego critica a Ochoa. Bueno. ¿Y luego qué? En el Mundial... Contra el Mundial 94. Sí, sí, sí. Con el que Hugo Sánchez entró. ¿No? ¿Tú sabes esa verdad o no? Pues no... ¿Por qué no entró? Si lo sabes, cuéntanos. Miguel lo dio a conocer públicamente. Le dijo... Le pidió a Hugo que jugara en otra posición. Que jugara un poco atrás del centro delantero. Y Hugo dijo, no, yo no en esa posición no juego. Si me pones a jugar, ponme en posición. Si no, no entro. ¿Y tú por qué crees que no haya aceptado jugar atrás? Pues era jugar. Habría que conocer a Hugo. Meterse más a fondo. ¿Tú te ibas con Hugo Sánchez? Sí, tengo buena relación. ¿Y nunca has hablado de ese tema? No, fíjate que no. Porque ya fue ampliamente conocido. Se negó. Bueno, mira. Pero yo no entendí la verdad. ¿Por qué? También había... Bueno, ya a veces los radiopasillos y los chismes. Es muy diferente jugar en tu posición a otra posición, ¿no? Pero si vas a jugar la Copa del Mundo y en los octavos de final, vas con todo. Pues mira. ¿Quería jugar atrás de Luis García? Atrás de Luis. No sé si ya habían expulsado Luis o no. Luis lo expulsan en el segundo tiempo. En la media cancha que le hace una entrada a este cuate. Por ahí del 15, 20. Pero no, entonces fue después. Pudo haber entrado. Sí, pudo haber entrado, pero no quiso. No quiso jugar en otra posición. Bueno, tendrá ahí sus motivos. Hugo Sánchez, que no los desconozco. Entonces, para ti, la federación ahorita lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Para ti, tú calificarías... ¿Cómo calificarías a este proceso nuevo de la selección? Diferente. Totalmente diferente. La manera de cómo se está trabajando. Ojalá lo dejen trabajar los dueños. Ese es el problema, ¿eh? Ojalá los dueños no se metan demasiado en el trabajo. Que no se metan, no demasiado. Yo creo que la bomba tiene la personalidad para pararlos, como decimos, en la chamacada de nalgas a todos. Y decir, a ver, hey, cabrón. Yo pienso que si se meten, él tiene que decir, oye, él no quería aceptar, es lo que me dicen. Y le insistieron, le insistieron, le insistieron. Se puso como loco y lo sacó. Ahora, aquí... Cuando le habían puesto dos personajes que conocemos. Sí, aquí el asunto es que si lo dejan trabajar, si no se meten en su trabajo, el cuate puede hacer muy buen trabajo. Está bien rodeado, ¿eh? Es que yo creo que... A ver, ¿cuántos años tiene de entrenador en la selección? A ver, vamos a ver, el mismo de Alemania que hablábamos ahorita. El entrenador de Uruguay, que ya está a grandes son. El de Uruguay ya no está. Ya no está. ¿Cuánto tiempo estuvo? No, estuvo mucho tiempo. Ferguson en el Manchester United. Muchísimo tiempo. Es que los procesos luego los matamos. Yo creo que es... Es que aquí no ha habido... Debo darle la oportunidad. Aquí no ha habido procesos, no ha habido proyectos. Aquí en la selección tapaban un hueco. A ver, ahora traigan ahora a Osorio. Ya se fue Osorio. Ahora traigan a Martino. Ya se fue Martino. ¿Grabes errores? Pues sí, no había proceso. Ahora, cada vez que metía un gol la selección en la época de Martino, parecía un gol de Argentina. Porque volteabas a la banca y todo... Seis argentinos abrazándose, festejando el gol. Oye, no, tenían un solo auxiliar mexicano. Eso es elemental, ¿no? A ver, Martino es un tipo capaz. Pues ponle junto a una persona que pueda aprender y que pueda desarrollarse con él, ¿no? Yo tengo... No puedo decir por obvias razones, pero tres jugadores que jugaron en el Mundial ahorita de Qatar. Y odian al Tata y dicen, lo vendió el partido. Jugadores que están en el vestidor. Él y los comentarios que hacía y la manera como paró el equipo. Y que es por aquí y se chingan. Yo no sé si lo vendió. Yo no creo. Pero que se lo facilitó, se los facilitó. Primer tiempo maravilloso. Luego hace unos cambios. ¿Por qué si llevas a tu estrella? ¿Por qué no llevaste al querido Chiquito, que estaba en buen momento, y llevas a un cuate Fulimori que no ha hecho nada, y no lo metes para no exhibirlo? No. Eso fue un regalito, un... Como de brothers, ¿no? No, para mí se equivocó rotundamente. En la Copa del Mundo Martino se equivocó rotundamente. Pues no le importa, a él no le importa, a él se va con su dinero. A veces el Chucky, güey... Burro, yo tengo una condición cabrona. Me estaba ahogando. Jugó con dos puntas, ¿acuérdate? No podía hacer nada. Y luego mete a hacer unos cambios rarísimos, ¿no? ¿A quién metió? Contra Argentina en el segundo tiempo. Primer tiempo maravilloso, ¿acuérdate? Sí, defendiéndose completa. Pero una línea de 22, ¿cuánto fue la línea que metió? ¿De cuánto? Pero mira, finalmente yo... Es un poco a lo que me refería. O sea, si tienes un técnico mexicano, el técnico mexicano sabe perfectamente cómo se va a comportar o cómo se puede comportar o qué puede pasar con un futbolista mexicano en las competencias importantes. Entonces, ahora, tú lo que dices, que hay gente que está en desacuerdo con Martino, tenían que estar en desacuerdo con él porque el manejo que hizo no fue correcto. Sobre todo al final, al principio empezó muy bien en sus declaraciones, en su trabajo, pero al final el cuate no... no hacía lo que se debería de haber hecho, ¿no? ¿Con quién te quedas? ¿Con Martino o con el profesor, este... vamos a ver, este... colombiano? Osorio. Osorio. ¿Con cuál te quedaría este edad de escoger? Si tuviera que contratar uno de los dos con Osorio. Sí. A pesar de los cambios y las locuras... A pesar de todo me quedaría con él. Pues ahí está. Ahora, viene otro tema... La vela eliminatoria que hizo Osorio, ¿eh? Sin ningún problema. Pasó caminando. Caminando. Que así se debe de pasar, como lo hizo La Volpe. La Volpe y él son los que mejor han pasado. ¿Estás a favor o en contra de los naturalizados? Si tiene pasaporte mexicano, si vive en México y quiere jugar... Y tiene hambre de jugar. ...en la selección como lo quiere hacer... ¿Ciña lo hizo? ¿Está igual? Sí, claro. Ciña mucho tiempo. Y si lo quiere hacer a Quiñones, pues bienvenido a Quiñones. ¿Quiñones no quiere estar en Colombia? ¿Quiere jugar aquí? ¿Por qué no darle la oportunidad? Tiene hijos mexicanos... ¿Pero por qué lo critican ustedes los comentarios? Bueno, no hablo de ti. No, no, no me meto así. No, no, no. Ustedes los comentaristas, no hablo de ti. No sé. A ver, Alemania, en un mundo tan globalizado. Alemania, perdón, juega con polacos, lo ha jugado a lo largo de la historia. Francia juega con africanos. Sí. ¿Por qué no poder jugar con Quiñones? España ha tenido brasileños. Entonces, ¿por qué no jugar con Quiñones? Yo, la verdad, si tienen pasaporte mexicano, viven en México, quieren jugar con la selección, bienvenidos, ¿no? Porque han criticado que decía que el Jimmy no, que había dicho que no en un momento, y ahorita quien dice que sí. Yo creo que hay que darle la oportunidad a un hombre que tiene... ¿Qué se hizo aquí en México? Ahora, te digo una cosa. Si a verás memoria, dime uno de los naturalizados, el naturalizado que más ha destacado con la selección. Siña es uno. Siña. Mete el gol en Alemania y le cabezas contra Irán en el 3-1, ¿te acuerdas? Siña, muy bien. ¿Pasó de noche? Siña, muy bien. ¿De noche? Siña, muy bien. Siña, muy bien, siña, muy bien. Siña, muy bien. Y ahora, el Quiñones, mi hermano Quiñones, el morenito precioso, que me regaló su camiseta, muy bonita, por cierto. En el primer lugar, le dije, si metes el primero de la América, que lo vas a meter en el primer partido, me la regalas. Y me regaló su camiseta. Se acercó a la tribuna, ahí al palco del patrón, y me la vendó, toda empapada, así, preciosa. No lo he lavado. Olía rico, se puso lociones a que se ponen los jugadores, carísimas de marca, lo buitón, olía bonito. A ver, entonces, tú, si fueras Jimmy Lozano, ¿quién toma la decisión para decir lo llamo o no? ¿Es el entrador? Jimmy Lozano. Porque ya es el pasaporte. Ya tiene pasaporte mexicano, Jimmy Lozano. ¿Tú, si fueras Jimmy Lozano, llamarías a Quiñones? Sí, yo sí lo llamo. ¿Cómo pondrías un cuadro ahorita si fuera... Haz cuenta que vas a jugar un partido importante de eliminatoria del Mundial. ¿A quién pondrías adelante? Yo pondría al Chucky, pondría, si anda bien, bueno, pues Santi Jiménez. O Henry. O Henry o Raúl Jiménez, que ahora ya está jugando bien. Ya está jugando a meter un golazo. Pero tienes tres opciones para escoger, ¿eh? Yo metería a Quiñones por el lado izquierdo. Y al lado izquierdo, pues, metí al Tecatito. Yo metí a Quiñones atrásito, al centro delantero. ¿Pero no te acuerdas cómo jugaba en el Atlas? ¿Cómo lo metía Benjamín? Porque en el Atlas nada más tenían... ¿A Forge? Eran los únicos dos que estaban al frente. ¿Pero jugaba al lado? Sí. ¿A la izquierda jugaba? No, jugaba libre por donde quisiera. Al lado por la izquierda. Se pone las pilas y le ha dado miedo a la camiseta de la América. Se lo está soltando. No, porque la América no empezó bien, pero va a andar bien. Tu América y tu Quiñones y todos ellos van a andar bien. No me gusta el entrenador, es lo único que no me gusta. ¿Quién? Le quedó grande el entrenador para mí. No, es tiempo. ¿Te gusta? Sí, vas a ver. El Salve es en primer lugar. Sí, no, es un técnico muy ofensivo este. Cuando es un tiempo... Oye, acuérdate que el técnico llegó faltando 10 minutos para que empezara el torneo. Hablemos de atrás, de la defensa y de la portería. ¿De quién? Tú fuiste portero de la selección. De la selección. ¿Por qué critican tanto a Memo Ochoa? No, no lo entiendo. Y gente tan chingona como el buen Campos, que es... Brody, le mando un saludo a mi querido Brody. Pero no puedes criticar algo que... ¿Por qué se arden tanto si juega el sexto? Es el mejor portero que hay hoy día. Hoy en México el mejor es Memo Ochoa. ¿Pero por qué lo critica? Ignóralo. Para mí... Estamos a tres años del mundial. Sí, pero espérame un segundito. Porque, a ver, las elecciones no son para los jóvenes. Las elecciones son para los mejores. Los mejores tienen que jugar en las elecciones. Y Ochoa es el mejor en ese momento. Imagínate si pensáramos... Si pensáramos igual en Italia, Buffon se hubiera quedado hace cuantos mundiales fuera, ¿no? Y ve, Buffon a los cuantos mundiales. Se acaba de retirar todavía, o sea... Arquerazo. Y Ochoa, los partidos que está teniendo en Italia, Ochoa es... Hoy no hay ningún portero en México, mexicano, que se le acerque a Ochoa. O sea, ni un escalón. Dos escalones para abajo o tres escalones para abajo. Pero hay televisoras que de repente quieren ponerle la madre. ¿Será porque hay línea o porque no es mentido? Tanto no sé. Yo creo que no. O más bien es envidia. Yo creo que... Exjugadores de selección. Yo creo que en la actualidad ya no hay líneas a los comentaristas, ¿no? Es tu propia... Es tu responsabilidad. A mí, cuando yo estuve en Televisa, nunca me... ¿No te dijeron... Habla bien, habla mal, nunca, nadie. Para que vean, porque luego dicen... Ay, a la América, no es cierto. Ricardo Pérez, todo eso es nunca. Ahora, te digo una cosa. Antes de que yo llegara, me decían mis compañeros que sí había línea. Sí había línea. Sí, sí, sí. ¿Tú le pegabas la también a la América de repente? ¿Cuándo había que pegarle? Es que yo te voy a decir una cosa. Cuando llego a Televisa, me toca la América de Ben Hacker. No, mamá, ¿qué vas a criticar? O sea, ¿qué criticabas? Nada más que no fue a jugar golf con el... Con aquel, ¿no? Es lo único que había que criticar, que no fue. Pero bueno, era un... Volaba ese equipo, ¿no? Oye, a ver... ¿Cómo ves a la selección? ¿Qué... ¿Qué visión le das? ¿Hacia dónde va? ¿Crees que vaya... Esa mamá también, aquí tienes la cabeza del quinto partido. Eso... Eso a los jugadores se les queda atorado aquí, güey. Los jugadores de México necesitan un pinche psicólogo urgente, cara. Pero es que... ¿Cómo? A ver, si tú vas a competir... Ya quitas a mamá del quinto partido. ¿Para qué vas a competir? Para ser campeón del mundo. Para ser campeón del mundo. Para tratar de ganar. Entonces, no sé quién inventó esa frase, vamos a ir al quinto partido. ¿Y sabes por eso otra vez lamentable? ¿Sí se puede? No, bueno... Es una frase perdedora. Sí se puede. Pero mira, es peor lo del quinto partido, ¿no? El sí se puede finalmente es una... Por eso no lo ganan. Lo tienen atravesado aquí. Han ganado... Ha ido arriba contra Alemania. Tú lo dijiste, en el 98 contra Alemania. En el 94, ¿cómo traían a... A este... A Bulgaria. Y luego, en el 98, ¿cómo traían a Holanda? Pero en el 94 todavía no existía lo del quinto partido. No, ya existía de qué... No, la frase se generó después. ¿Y quién la da? No tengo ni idea. ¿Tú, José Ramón? No, yo ni más. No. Bueno, y luego el partido de Sudáfrica. Argentina otra vez. Sí. Alemania, Holanda, otra vez. Pero yo creo que... No mames, qué suerte, cabrón. Te voy a decir una cosa. Yo creo que hay rivales que sí es muy complicado vencer. Pero hay partidos que se puede ganar. A Holanda les tuvimos que haber ganado los dos partidos en el Mundial, los Mundiales. En 98 y en 2010. Pues espérame. No, no fue 2010, fue 2014. Acuérdate del 14, el Brasil, el penal, que sí era penal, no era penal. A ver. Pudieron haber matado. En el 94, acuérdate que este niño, ¿cómo se llama? El... Contemo, que estaba Contemo, que el matador y el otro chavito, que pudieron haber matado. El 2-0. Fácil. Los hubieran matado. A Alemania. ¿Y qué te pasa? Me lo dijo la Puente en una entrevista. Mira, aquí hay una situación... Nunca me imaginé, burro. Nunca tomé el escenario. ¿Qué pasa si faltan 15 minutos y vamos ganando 1-0? Mira, si tú ves que siempre llegamos a lo mismo. Si ves que se repiten tantas circunstancias, algo hay mal ahí, ¿no? No, desde luego. Y yo creo que lo que hay mal es que no hemos aprendido a ganar. Eso es para mí lo que nos falta al futbolista mexicano. ¿No te da también en la mente? Sí, claro. ¿A todo lado eso? El problema es aquí. El problema es, ahora hay que ganar, hay que luchar, hay que ir con todo para acabar. ¿Qué lo tiene el argentino? ¿Qué lo tiene el brasileño? El argentino lo tiene muy metido. Muy marcado. Muy metido. El argentino es guerrero, el argentino es luchador. El brasileiro es más fino, no más técnico, no es tan luchador porque ellos son muy sobrados de lo bien que juegan al fútbol. Y nosotros, nosotros jugamos bien, pero no podemos ganar. A ti si te dieran un puesto en la federación, ¿de qué lo pedirías? ¿Qué te gustaría hacer en la federación, Rob? ¿O el de la selección? Si tú eres el entrador, ¿pero qué te gustaría, dónde crees tú que podrías ser capaz de inyectarle a esos jugadores o a esa gente que somos chiquitos? No, 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 yo creo que yo ya no, gente como yo ya no tenemos cabida en la federación. ¿Pero por qué no? No, porque la federación es, tienes que ser un federativo de tiempo completo, un federativo que tengas atrás, por ejemplo, el caso de Ibar, que siempre ha estado metido dentro del deporte y que es un personaje que tiene arraigo y tiene esencia y conoce las situaciones del deporte. Uno puede conocer el fútbol, más no conocer los movimientos internos en la federación. O sea, yo pienso que... Pero con tu conocimiento, ¿dónde podrías estar en una selección? Pues mira, deportero ya no. No, pues ya no, 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 no. Imagínate un vuelo de acá de... Que diga en vez de... ¡Ocho! Que digas... ¡Jurmayán! Y sacándola a tiro de esquina. Pero yo pienso que de asesor de directivos puedes ayudar. Sí, oye... ¿Por qué? Porque conoces cómo se van presentando las diferentes etapas y las diferentes épocas. Siempre, si nosotros observamos, los seleccionados mexicanos, siempre después del segundo año empiezan a bajar y a tener problemas los técnicos, los jugadores, la prensa, se empieza a enredecer todo. ¿Tú crees que la prensa juega un papel importante en los procesos de la selección? Sí, claro. ¿Para bien o para mal? Para bien y para mal. Para bien, para exagerar en que somos muy buenos o para exagerar en que somos muy malos. Pero yo creo que es para malos. Más bien, se lo hacen para malos. Hay gente que le duele que México gane. Hay gente que le gusta que México pierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué lectura le da? Sin decir nombres. ¿Por qué? Yo pienso que es porque creen que con esos programas van a tener más auditorio. Y no se dan cuenta que al final todos vivimos de lo mismo, ¿eh? Pero es que está cabrón. Yo se le digo, está cabrón que un Faitelson disfrute que pierda México. Lo disfruta, lo goza. Tiene un orgasmo. Tiene un orgasmo el señor Faitelson cuando México pierde, cuando el canelo pierde, cuando lo maderea. Son güeyes amargrados. Yo no sé si tengan relaciones sexuales o no, pero si esta cabrón es lamentable, Raúl. Mira, el asunto... Yo lo dije, no te preocupes. Pero del otro lado hay gente que también alaba de más, ¿eh? También, o sea, hay que... Como el perro, de repente, se pasa. No, mi brother es... Ay, yo amo al perro de repente. Bájale tantito, piche perro. El perro puede decir lo que quiera. Al perro se le perdone esa cabecita con brillo preciosa. Pero hay que tener un justo medio de análisis, ¿no? Ni somos tan buenos ni somos tan malos. ¿Te acuerdas de ese gol que narra Vaca? ¿Cómo se le dejaron ir? ¿Cuál? Con el gol del Métel que gana la final contra Panamá. Ah, ya, en la Copa de Oro. A ver, a ver. Está cabrón que critiques a un güey que su sueño lo ha dicho 20 veces, era narrar un partido de la Selección Nacional que ganaba un trofeo algo importante. Y hasta llora. Y como gritaba, este... Cuando mete, se va el... ¿Cómo se llama? El chiquito. Papá, papá, papá. Y la cruza y mete el gol. Gritó un gol y se quitaba. Y el güey lloraba, lloraba. Y lo critica. Se emocionó mucho. Qué chingón emocionarte. Bueno, a él le costó mucho trabajo. Hay que recordar eso. Pero, ¿por qué critican eso, Raúl? Pues la gente, la gente es así. Cuando la televisora estaba pasando un pinche comercial de Sedalmer, con los que chingados, y le ganaron, por eso se ardió el pinche Fight, el otro cabrón que nos da. Este, que es bueno también, es muy bueno, este Martiroli. Es muy bueno. Pero se lo chingó ahí en el gol, se lo chingaba acá. Sí, pero cada comentarista tiene su estilo y nada. Cada Raúl tiene su estilo. Tendencia como 20 semanas. Pero mira, pues es punto de vista, ¿no? Tú narrabas partidos de fútbol. Y de la selección. Ay, claro. ¿Por qué te critican tanto? Ahorita que estamos hablando como cuartos. Soy fan de Raúl. Yo me siento como, estoy emocionado como, hasta estoy sudando como si estuviera viendo a Disney. Llego a Disney y veo a Mickey Mouse, así estoy viendo así. Ya no chupes, te voy a quitar esto. No, eso corta. Es que voy a empezar a chingar que yo, es lo primero que me tomo. No, es que estoy emocionado, Raúl. Estoy como niño en Disneylandia, que tal vez ve a Mickey Mouse. Te estaba yo diciendo, tú de cuando estás narrando los partidos de Fox, de Pachuca, de León, que gritan, ¡Gol! ¡Vaya tierra! Y aquí lo ves hablando así muy tranquilito, pero ya te emocionas. Claro. ¡Qué padre, ¿no? El fútbol es de emociones. No, tampoco no. Claro, por supuesto. ¿Eres fan de qué equipo? ¿Del Atlante? Del Atlante hasta la muerte. Pero si tú ves un partido de Atlante y gana, te emociona. Sí, claro. Si pierde, ¿se te quita el hambre, por ejemplo? No, no se me quita el hambre, pero sí me saca de onda. A mí se me quita el hambre cuando la amiga pierde una semifinal. ¿Tú por qué le vas a la América? Desde niño. No porque trabaja ahí, ni ya me corrieron en televisión, pero yo soy americanista. Pero a mí me dijeron que por quedar bien con Emilio le vas a la América. No, mami, no, mami, no. Eso me dijeron a mí. Yo soy más americanista que Emilio. Y se lo dije un día en una entrevista con Fox, cuando estuve con André Marín, en la última palabra, que los despedacé a todos, que me empezaron a echar un montón. Dije, señores, yo una vez le dije al patrón, patrón, que en paz descanse, a don Emilio, don Emilio, le dije, tengo que decir don Emilio, yo lo quería mucho, don Emilio Escarra Bilbo. Y le dije un día, don Emilio, yo soy mucho más fan que tú de la América, no estés jodiendo. Y me dije, cállate la boca, pendejo. Así me contestó. Dije, yo soy más americanista. Y tenía razón, ¿no? Yo soy más americanista que... No, tenía razón él cuando te dijo cállate la boca, pendejo. No, claro, no, el papá, sí, vuela, pero bajito, ¿te acuerdas? Oye, pero tú narras partidos y veo cómo te desvives. ¿Por qué te acaban cuando dices, ah, no, bueno, ah, no, bueno? ¿Por qué te criticas dando esas madres? Ve la gente jodida. La gente es así, qué bueno, mira. Ha sido tendencia con 27 mil veces. Preocúpate cuando no te critiquen. Cuando no hablen de ti. Eso ya, ahí sí dice. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer, Raúl, narrar un partido de fútbol? Me gusta mucho narrarlos. ¿Te sientes a gusto? Muy, muy a gusto. Me gusta ir a los estadios, me gusta disfrutar los partidos. Me gusta mucho mi trabajo. ¿La gente cómo la ves, cómo la vibras afuera? ¿Te quiere la gente? Pues mira, hay gente que me quiere y hay gente que no me quiere. Como en todos los... O sea, si todos te quieren, algo está mal. Si todos no te quieren, algo está mal también. O sea... Y si uno te quiere y uno te... Está bien, así es la vida. Pero no eres vulnerado en las críticas. ¿Te molestan? ¿Qué te podría hacer enojar de una crítica? ¿De las redes sociales? El señor Joaquín López Obrador me dice, yo no leo lo que me molen. Yo no uso... Las redes no me usan a mí, yo las uso a las redes. Mira, yo te digo una cosa. A mí, yo también estoy igual que Joaquín. Casi no las veo. Pero cuando las veo, la verdad... Si ves una crítica con bases, con sustento, dices, qué bueno, ¿no? Y si ves pendejadas, tú no les das caso, ¿no? Es que mi vieja, por ejemplo, puta, te están acabando por lo que subiste. Le dije, deja de ver, mamadas, de leer, mamadas. Yo pongo un tuit, pinche alcohólico de mierda, pinche drogadito. Pero son tres pendejos que no tienen ni foto ahí. Y lo hacen por joder. Claro, no, bueno. No importa, yo... Sí, me he hecho mis minutes. El fin de muchos en las redes sociales es molestarte. Pero mira, yo ni los levo. Por eso Joaquín tiene razón. O sea, ¿cómo vas a meterte? Tienen toda la razón del mundo. Las redes hay que usarlas, no que te usen a ti. Yo me agarro luego con Faitelson y lo entrevisté. Y ojo, me cayó bien, ¿eh? No lo conocía. Me cayó muy bien en la entrevista. Pero sí le aposté que no me ha pagado porque él dijo que no le iban a quitar los puntos a la América. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando se invadió la calle este de Viñas. Sí. Y dijo, ¿cuánto que no se lo escribí? Y ha puesto mi casa, mis papeles. Y le dije, te tomo la apuesta, cabrón. ¿Y no te pagó? No me pagó. Y le puse el Lordeudor. Y puta, se hizo viral. Pinche Lordeudor. ¡Paga, cabrón! Raúl Orbañanos. Él es una persona con una voz que puede ser de una manera... No, no, puede ser. Eres una persona con una autoridad para poder decir las cosas. ¿Eres feliz, me quedo, Raúl? Muy feliz. ¿Casado? Casado. ¿Cuánto eres de casado? Ay, chingada, ya se me olvidó. ¡Ah, cabrón! Como muchos. Muchos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo, mira, tengo a Raúl Eduardo, tengo a María Teresa y tengo Fabiola, que es hija de mi mujer, y Alfonso y Alejandra, que son hijos de una esposa que tuve que ya murió. ¿Cuánto? Perdón, te digo con todo el respeto. ¿Cuántas veces te has casado? Me he casado tres. ¿Con la primera mujer que tuviste, cuántos hijos tuviste? Uno. ¿Cómo se llama él? Raúl Eduardo. Raúl. ¿Luego te volviste a casar? María Teresa, que es mi hija. ¿Y luego la tercera? Ya no tuve hijos. Pero ella tiene... Ah, dos. De tu sangre tienes dos. Dos. En total somos una banda de cinco. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo eres como papá? Pues pregúntale a mis hijos, güey. ¿Cómo vas a ver yo? Bueno, pero ¿cómo te calificarías tú, güey? Eres duro, es honesto, pero no honesto sí, pero eres... Soy amigo. ¿Los ves como amigo? Trato de ser amigo. ¿Pero no eres así? ¿Por qué llegas tan tarde cuando eran más chicos? Cuando eran así, cuando estaban en otra época, sí. ¿Sí? Pero ahorita ya casados y cada quien... ¿Eres abuelo? ¿Eres abuelo? Sí, acabo de tener un nieto hace... ¿Una hora? Cuatro meses. ¿Es que se va a hacer una hora? Cuatro meses. ¿Cómo se llama? Se llama Bastian. Bastian Mateo. ¿No es padrísimo eso? Sí, va a ser centro delantero de la selección. ¡Jimmy! Ahí está. Ya estoy viendo si me lo fichan desde ahora en Pachuca para que lo bequen. ¿Por qué no le empiezas a manejar? Sí, ya. Los chavos ahora los agarran a los 10, 11, 12 años. Te ahorras la secundaria, te ahorras todo. Joder, estoy huilando de la noche para borrarse el perro, güey. No, no, vamos a estar de no pagar. Mételo. Oye, pero a ver, ahorita que estabas diciendo eso, tres mujeres, tu última mujer, ella es... ¿Cuántos años tiene? Si te puedo preguntar eso. ¿Cuántos años tiene? No te puedo decir. Le digo... Ya no se usa eso. Lo digo, se encabrona. Pero es mucho más joven. Sí, pero yo... Yo le llevo 20 años a mi vieja. Sí, no hay uno tantos, un poquito menos. ¿De salud cómo estás, Raúl? Bien, todo bien, fíjate, me siento bien, estoy contento. ¿Vas al gimnasio, te metes a la saunita? Voy al gimnasio. Ahorita saliendo aquí me voy un rato a nadar. Todo bien. En algún momento de tu vida, te lo pregunto con todo el respeto, pero es que sí me gusta conocer, siempre hago preguntas así que luego la gente no sabe. ¿Tú llegaste a ser borracho, alcohólico? No. ¿No? No, 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 no. ¿Drogas has probado? No, no, no. Mira... ¿O no lo dices porque está en la televisión? Me encanta, me gusta muchísimo sentarme con amigos a tomar tequilitas, a platicar, vinos, largas pláticas de fútbol, de lo que sea. Pero sí me gusta, me encanta, me gusta mucho el tequila. Pero sí te has puesto pedo. Sí, claro, sí. ¿Y tus pedas no eran de mala copa, no? No, 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 yo gracias a Dios tenía buena copa. ¿Nunca formaste marihuana, nada de eso? No, la olí muchas veces, pero no la fumé. Me decía un amigo, le digo, ¿te sigues metiendo coca? Me dice, no, cabrón, yo ya te dije que yo no meto coca, yo nada más la vuelo. Ah, pues está chingón. Entonces, ¿tú nunca probaste drogas? No, aquí, pues digo, con amigos que sí fumaban marihuana, pues en Latinoamérica. ¿No decías, era toque y roll? No, no era de... No, toque y roll, no. Ve, es lo bonito de platicar con gente así, porque las entrevistas son así, Raúl. Hay que decir la neta, güey. Yo sí probé tres cosas y la neta, no me arrepiento, pero como que hay un momento donde dices, ya se acabó. Había un actor muy famoso, un actor inglés, gran actor, David Neven, en su epitafio, mandó poner aquí, ya se, David Neven, que probó de todo. Ahí te encargo. Bueno, ahí te encargo. Te voy a matar con esta. Te voy a matar con esta. Había un músico, que brother mío, que no voy a decir el nombre, pero músico de Luis Miguel. Ojo, músico de Luis Miguel, no Luis Miguel, para que luego no mames con eso. Músico de Luis Miguel, hace 22 años que yo me llevaba con él. Y entonces, en las giras en Puerto Rico, me acuerdo, me dice, baja, burro, aquí estamos con los músicos. Porque Luis Miguel era de huevo, estaba dormido, yo me bajaba con los músicos. En el cuarto, 32, 22, bajaba yo ahí, fue en Puerto Rico. Y el 26, 32, bajó al cuarto y decía, pase y toque. Pase y toque. Señoras y señores, Raúl Orbañanos, flamante. Sí, oye, ¿sigue siendo cuate Luis Miguel? No, no. ¿Quieres ir al concierto, que venga? No, pero canta muy bien el güey. Claro, canta. Canta muy bonito, está muy guapo. Está muy guapo, está muy delgado. No, muy delgado. Muy guapo. Y canta como rey. El doctor que tiene es crack. Es una inyección. Oye, bueno, Raúl, pues te esperamos que, a ver si, ahora que la América sea campeón, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Dime dos opciones, a ver si le pegas. A ver qué tanto sabes de fútbol. Dime tres candidatos para ganar la liga en México. América. Uno. Bueno, no importa el orden. América. Monterrey. Monterrey. León. León. Mujeres. Tigres o América. Tigres. América o Pachuca. O Pachuca. No hay más. Ok. ¿Quién va a ganar en Estados Unidos? ¿Crees que Messi ha ganado ayer el otro día? Pero 0-0 ni la vio el pinche Messi. ¿Por qué lo inflan tanto a ese cabrón? ¿Ya está? No, es un hijo de amor, cabrón. Espera. Espera, un momento, no. Si no me vas a echar encima la gente. Lo que acaban de hacer en la League Cup fue un pinche arreglo. Les ayudaron, cabrón. No, no me vean. Ahora, ahí le agarra la pelota y demonio. No, no, bueno. Márcale una falta en el último minuto, una mamada, que no era contra el Cursul, no era ni falta. No era ni falta con Cursul. Y si tú ya le pones eso, él ya hace lo demás. Sí. ¿Dónde la puso? ¿Dónde las pones? Como rey. Como rey. Es crack. 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 Pero el equipo es una mamada. Mira. ¿Me estás albureando o no? No, te va. Estuve a punto. No, no seas así, Raúl. Yo soy tu amigo, ¿no? No me trates así. Me iba a salir lo atlantista, cabrón. ¿Sabes lo que le va a pasar a Messi? Acuérdate de mí. Ya lo ves en bares, en restaurantes. Ahora, no estoy diciendo que sea pedo ni nada. No, no. No es el burro ni eso. No. Pero ya está en Marecitos con el pinche David Beckham. Ya está con el otro cabrón. Ya está con el artista tal. Ya está con el artista tal. En lugares que no hacía en Barcelona. Él es un crack. Fuera de serie. Fuera de serie. Con el balón, en tiros libres, tirando penales y eso. Pero, no sé. Me gusta más a Cristiano Ronaldo a mí. No, hombre, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? También que íbamos hasta ahorita. Vamos a acabar. No va ni a bares. No se pone tatuajes. Es un güey que, bueno, no soy contra de tatuajes. Yo tengo. Pero es un güey. Dona Sangre es un cuate que... Es un crack también. Y aburrido. Entonces hay que chupar para ser lo aburrido. Pues hay que tener un balance en la vida, ¿no? Raúl. Cuando estás en su casa, ¿cómo es? Bien. Tranquilo. Veo televisión. Un chupesito con tu mujer. Sí. Una copita de vino de repente. Tatiquilla, bus, cuates llegan a tu casa. ¿Invitan a amigos? Sí, de repente. Como Rafa Puente me invitó a su casa el otro día. Sí, me dijeron que te llevaste los cuchillos. No, no, mami. Yo llegué en casa de mi charrafita Puente. Ahí, no, don Rafa, el guama Puente. Cuando siempre le digo, ¡la parapuente! ¿Te acuerdas de cuando narraba a este Fernando Luengas? Sí, como no. Atlantista. Le iban a meter gol al Atlante y decía, ¡No, no, no! ¡La parapuente, Saberita Rivera! ¡Ay, Fausto Margar! ¿Te acuerdas? Vamos un día a comer con Rafa Puente. Órale. Los invitamos aquí y a este... A Santi. A Santi. Son tremendos esos. Guapos, eso sí. Mi querido Raúl, te quiero. Igualmente, brother. Y pronto voy a tu programa. Órale, vale. ¿Sale? Nos vemos la próxima.